Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y hoy os traigo Elementary OS para que podáis ver cómo funciona esta distribución basada en Ubuntu. Bueno, esta es la nueva versión de Elementary OS y está basada en Ubuntu 14.04 LDS, por lo tanto tenemos un soporte de 4 o 5 años y la verdad que podéis ver totalmente distinto esta distribución a lo que nos viene acostumbrado la gente de Canonica. Lo bueno de esta distribución es que al estar basada en Ubuntu, funcionan todos los programas de Ubuntu, funciona el centro de Ubuntu, funciona todo, pero tiene una interfaz muy parecida a Mac OS. Yo creo que lo que prima en esta distribución, sin dudas, es todo lo que sea efectos, la interfaz, que sea bastante agradable a la vista. Volver, está en todos los aspectos bastante cuidados. Por ejemplo, el centro de software Ubuntu, tiene unas líneas muy marcadas que está, aunque sea el mismo centro de software Ubuntu, tiene una interfaz que es muy parecida a Mac OS. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona. Aquí tenemos una barra inferior. Desde ella podemos lanzar algunas aplicaciones, añadir o incluso quitar. Todas las aplicaciones tienen una interfaz bastante liviana, pero muy bonita. A mí me gusta la verdad que mucho. Está todo muy adaptado a que se vea agradablemente a la vista. Y bueno, aquí tenemos más aplicaciones, o sea, todas las aplicaciones que no tenemos instaladas aquí, en esta barra, las tenemos aquí. Y aquí se nos va añadiendo las aplicaciones que vamos instalando. Tenemos dos opciones de verlo, una es así, que hemos parecido, por ejemplo, a Android, que vamos pasando de sitio en sitio, en el lanzador, y vamos teniendo más o menos aplicaciones. Y después una lista, así que aquí creo que está bastante bien porque lo puedo hacer por categorías. En cuanto al navegador por defecto, tenemos mi DOI. Es un navegador bastante liviano, pero como vi ver, se parece mucho al navegador de Apple. Vamos a probar un poquito, a ver cómo funciona. La verdad es que a mí me gusta mucho la barra pequeñita, todo. La interfaz de este sistema práctico me gusta bastante. Y al estar basado en Ubuntu, no creo que tengáis problemas en usarlo, ya que es súper fácil de manejar. Incluso ahora voy a hacer otro vídeo diciendo cómo instalarlo, y ya veis que son los mismos pasos que con Ubuntu. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos que tenerlo sobre Ubuntu, configuración de sistema, que es el mismo configuración de sistema que Ubuntu 14.04. Tenemos para conexiones, lenguaje, escritorio, aplicaciones, aplicaciones por defecto y eso, el teclado, el apagado. Incluso cuando vamos aquí a apagar y hibernar, nos salen los botones cambiados. No son los botones por defecto Ubuntu. Aquí todo está... Pues ahí hay otro escritorio y tal. La verdad es que está bastante bien el... Este es operativo, a mí me gusta muchísimo. Lo está probando ya dos días y la verdad es que... que me gusta mucho. Bueno, voy aquí a abrir el Nautilus para que veáis cómo... cómo funciona. Bueno, aquí no lo he explicado. Tenemos aquí para cerrar y aquí para ampliar. Ampliar y diminuir. Minimizar, todavía no sé cómo se hace. Supongo que... a ver... Aquí... Cerrar... Bueno, no sé cómo se hace. Pero bueno, como voy a ver, la interfaz es bastante sencilla y ahora mismo estoy usando un pendrive de USB Live y funciona todo muy rápido. Bueno, aquí para conectarnos en red a lo que tengamos, como voy a ver, la interfaz es muy simple. Y nada, ahora hago otro vídeo diciendo cómo instalarlo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.